Miles de camiones varados en Inglaterra a mediados de diciembre, cuando Francia y otros países suspendieron la circulación debido a los temores sobre una mutación del coronavirus. La movilidad sigue restringida internacionalmente, pero eso no impide que, según la OMS, la variante británica del coronavirus ya esté en otros países. Aquí, en la ciudad francesa de Marsella, los bomberos analizan las aguas residuales para monitorear el avance de la propagación. Se conocen también otras mutaciones como las de Sudáfrica y Brasil. El virus suele ir cambiando. Es algo común. Es inevitable. El virus está evolucionando y cuanto más se propaga de forma descontrolada por el mundo, más posibilidades le damos de mutar. Calles vacías. Algo que se ve en todas partes del mundo a medida que los gobiernos extienden o endurecen las restricciones para limitar la propagación del coronavirus. Aunque la OMS afirma que no existen pruebas de que las variantes británica y sudafricana hagan al virus más letal, sí se cree que es más contagioso. Es notable la mayor capacidad de transmisión de las variantes del virus. Esto podría provocar una fuerte oleada de casos y hospitalizaciones, lo que sería muy complicado para los trabajadores de la salud y los hospitales que ya están al límite. Como en algunas partes de Sudáfrica, en donde el número de pacientes de COVID-19 se disparó. O en el Reino Unido, donde los fallecimientos por el virus baten récords. O en el Reino Unido, donde los fallecimientos por el virus baten récords.